Bienvenidos al programa La Medicina Sin Mentiras. El día de hoy vamos a hablar acerca del medicamento acetazolamida, que se utiliza en las crisis de ausencia refractarias. También conocida este problema como epilepsia de pequeño mal, las personas que sufren de este tipo de crisis. Y bueno, la dosis de 4 a 15 miligramos por kilo vía oral, dos veces al día sin exceder un gramo al día. Niños, 4 a 15 miligramos por kilo vía oral dos veces al día sin exceder un gramo al día. La dosis terapéutica es de los rangos terapéuticos en sangre, 8 a 14 microgramos por mililitro, lo que equivale a 39 a 59 micromoles por litro. Y las concentraciones tóxicas es de más de 25 microgramos por mililitro, lo que equivale a más de 106 micromoles por litro. Efectos adversos que tiene la acetazolamida son cálculos renales, deshidratación y acidosis metabólica. Y bueno, también sirve este medicamento para la insuficiencia cardíaca congestiva, el edema medicamentoso, la retención hidrosalina, el glaucoma crónico simple y secundario, y también como tratamiento preoperatorio en el glaucoma agudo de ángulo estrecho. Así es que bueno, ahí lo tienen y ese es el medicamento acetazolamida, que se utiliza para las crisis de ausencia. Ahí están las dosis y también los rangos terapéuticos y los rangos tóxicos de las concentraciones sanguíneas de este medicamento. Gracias. 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 Gracias.